Hola Michi, ¿cómo has estado? Igual y cansada, durmiendo, con este solecito que entra por la ventana Igual y soñando, igual y cantando, esa Michi preciosita Igual y te quiero muchísimo, mi bebecita moza Igual y mejor me callo, pues ya no me pelas, estás en el quinto sueño Y ya cállate, me estás molestando, que no ves que quiero dormir Ya reté de aquí, ya no molestes ¡Gracias por ver el video!